¿Cuánto vendía antes y cuánto vende ahora? 60 papas y ahora no me ha traído 30. ¿Y qué será? ¿Que la gente no tiene plata? ¿Qué es lo que está pasando? No, por lo que está caro todo también, pues. Ah, ¿y caro? ¿Cómo está la papa? El quintal estaba 30, ahora lo compró a 38. ¿Y no le puede subir al precio de la papa tampoco? No, lo reducí un poco porque no se le puede subir más. No paga la gente. Estamos conversando con los comerciantes del mercado PPG y ellos nos están contando que los precios de los productos agrícolas en unos casos se han duplicado y en otros hasta se han triplicado. Dentro de esta coyuntura también está afectando la falta de maíz, según lo han denunciado los industriales, y eso ha llevado a que el sector que produce los huevos estén dispuestos a vender las ponedoras porque dicen que no tienen suficiente maíz para poder darles de comer y prefieren venderlas antes que verlas morir de hambre. Todo esto se encadena en una crisis que finalmente va a afectar el bolsillo del ciudadano de a pie, la cubeta de huevo hoy día. Hasta ahora la cubeta de huevo vale 3.25 y la grande es 3.50. Eso estamos vendiendo, pero todavía dicen que la gente por ahí dice que va a valer hasta 8 dólares, hasta 5 dólares, pero no se sabe cuánto va a salir. Hasta ahora vale 3.25 y 3.50 huevo grande. Y a usted como comerciante esto le preocupa, ¿por qué? Porque nosotros como diario vendemos y diario compramos. A veces sube y a veces baja, pero no tanto, poco, unos 5 centavos, unos 10 centavos que sube, pero todavía no ha subido mucho. ¿Cómo encontró usted el saco de choclo en Montevallo? 30 dólares, parejo, el grueso 45. ¿Y cuánto costaba antes? 30 del parejo, 23 del parejo. O sea que de 23 ha subido a 40. Sí. ¿Y qué le dicen allá a los mayoristas en Montevallo? Dicen que no hay, por sequía y no hay. No está caro las cosas, no quiere pagar, no sufraemos, no quiere pagar. Está caro las cosas, ahorita está limón 40 dólares. A ver, por ejemplo, cuénteme aquí, ¿qué es lo que ha subido y cuánto ha subido por la sequía? Todo está subido, todo está caro. ¿A cómo está el limón, el saco allá en Montevallo? Está 38. ¿Y cuánto costaba antes? Más antes costaba 18 dólares, 18, 15 dólares. El aguacate, ¿cuánto costaba antes? Antes costaba 13 dólares, 12 dólares nomás. ¿La caja? Ahora está 25, hasta 18. Yo creo que ya viene caro, caro, vuelta aquí, vuelta. Ellos también toca ganar poquito más que se haga. Vende poquito más cara. O sea, así es, señorita. Gracias. Chau. 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 Gracias.